Presidente electo Mario Abdo Benítez, muchas gracias por esta entrevista con CNN. Y para comenzar, quería preguntarle un poco sobre el triunfo del domingo. Depende de quién lo enfoque, algunos prefieren señalar que usted fue uno de los candidatos más votados en el Paraguay y otros que tuvo una diferencia más pequeña con sus contendientes. ¿Usted esperaba este resultado? Me interesaría saber cuál es su percepción y si se cumplió lo que usted esperaba. Iván, muchas gracias por la visita y la oportunidad de comunicarnos con el mundo. Las dos aseveraciones son correctas. Uno, he sido el domingo pasado el candidato a presidente más votado en la historia del Paraguay y también en este último, en la transición democrática, la diferencia fue la más estrecha. Es cierto, las dos aseveraciones son correctas. ¿Cuál es la lectura que hacemos nosotros desde nuestro proyecto? Es la segunda vez que en toda la transición democrática, la oposición puede consolidar cura que hacemos nosotros desde nuestro proyecto. Es la segunda vez que en toda la cura que hacemos nosotros desde nuestro proyecto. Es la segunda vez que en toda la transición democrática, la oposición puede consolidar un proyecto único. La alianza estuvo compuesta de siete partidos políticos y prácticamente todas las fuerzas políticas que constituyen una alternativa al coloradismo, como que es un partido tradicional, con una cultura conservadora. Es la segunda vez que una alianza puede construir realmente un proyecto absolutamente consolidado. Las encuentras previas hablaban de una diferencia mucho más amplia de construir realmente un proyecto absolutamente consolidado. Las encuestas previas hablaban de una diferencia mucho más amplia, hablaban de 18 o 20 puntos incluso. Las encuestas de boca de urna del propio Domingo que fueron criticadas por los veedores de la OEA también y finalmente la diferencia fue de un 3,7. ¿Qué datos manejaban ustedes? ¿Estaban más cerca de este 3,7 o de ese 18 o 20% que acababan las encuestas que terminaron equivocando su pronóstico? No, estábamos con datos más cercanos a una diferencia mayor. Esa es la realidad. Es una sorpresa. Nosotros creíamos que íbamos a tener un mayor margen en el resultado electoral, pero de hecho también es algo significativo para nosotros porque año tras año el coloradismo viene siendo minoría en términos de la sumatoria de los proyectos alternativos al coloradismo. La economía no fue un tema central en la campaña. Nosotros hablando con la gente en la calle no lo mencionaba como un tema esencial. Me gustaría preguntarle cómo piensa usted consolidar ese crecimiento y puntualmente qué políticas del actual gobierno piensa mantener y cuáles cree que hay que cambiar justamente para poder consolidar ese crecimiento. Vamos a consolidar ese crecimiento. De hecho, Paraguay viene creciendo de manera constante en los últimos 10 años. Tenemos un crecimiento promedio del 3,7%. A pesar de la crisis regional, Paraguay supo construir políticas públicas adecuadas, blindar de los vaivenes políticos tradicionales las políticas económicas. Eso nos permitió la construcción de institucionalidad en la construcción de políticas económicas a largo plazo. Y hemos consolidado una macroeconomía estable, una economía relativamente fuerte en crecimiento permanente y vamos a continuar nosotros manteniendo una macroeconomía estable. Vamos a seguir invirtiendo fuertemente en obras de infraestructura, que es el motor del crecimiento económico que tiene el Paraguay. Vamos a ir reformulando la configuración en la gestión pública también para impactar en gestión que genere impacto sobre el índice de desarrollo humano. Vamos a invertir tanto en infraestructura como también en educación y salud. Esa es un poco la redefinición que queremos darle al énfasis en la política pública. porque un crecimiento de la economía que nos genere reducción de la pobreza, de la pobreza extrema y la reducción del desempleo no es suficiente para el Paraguay. Y el Paraguay tiene que crecer cuatro, como es la expectativa que tiene el Fondo Monetario. Tenemos que subir mínimamente a 6% de crecimiento con algunas reformas estructurales y mayor inversión. elevar la productividad del sector privado, construir alianzas estratégicas y plataformas adecuadas para que el sector privado eleve su productividad y también continuar la inversión que ha iniciado este gobierno. en términos de obras de infraestructura complementar sobre áreas que generen impacto en el índice de desarrollo humano, que es salud y educación. Y un tercer compromiso que hemos hecho en campaña, liderar un proceso de fortalecimiento institucional. Usted ha sido muy crítico del presidente Cartes. Querría saber ahora que usted va a ser presidente, ¿cómo es su relación actual con él y cuál cree que va a ser la relación con él que también acaba de ser elegido senador? Y nosotros vamos a liderar y cumplir el mandato que recibimos de la gente del pueblo que confió en nosotros. Nosotros hemos construido una visión con una propuesta bien definida desde nuestro punto de vista necesario. Creo que este gobierno que está culminando nos ha podido consolidar un proceso de fortalecimiento de nuestras instituciones, cosa que nosotros hemos criticado y tenemos un compromiso de liderar un proceso de recuperar la conciencia institucionalista en el Parlamento. Entonces es uno de los ejes diferenciador donde vamos a darle un énfasis absolutamente diferente. Esto es algo que he visto más remarcado en la prensa internacional que en la prensa local. Justamente el tema de su padre, que fue secretario privado de Alfredo Treznor. Entonces me gustaría saber si en algún momento ese pasado de serencia familiar a usted le ha pesado o le pesa. Justamente ahora como un presidente democrático, si toda esa historia familiar le pesa un poco o cómo lo maneja. No sé, realmente no tengo una respuesta clara porque no hay elementos para que podamos definir si eso pesó o no en el proceso electoral. De hecho, sí. A mí personalmente no. A mí personalmente no. Primero, porque desde que inicié mi militancia política, ese fue el eje del ataque hacia mi persona, el pasado. Yo era muy joven en esa época y construí una identidad política propia. Me gané credenciales democráticas en mi lucha en la defensa de la democracia, de la institucionalidad de la república. En ese sentido, me gustaría preguntarle entonces si usted tiene pensado alguna política especial sobre derechos humanos y que parece que es importante. Por supuesto. Fortalecer nuestro compromiso con políticas públicas en defensa de los derechos humanos categóricamente. Con respecto a eso, usted siempre dijo que usted ha sido muy crítico de las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de Treznor. ¿En algún momento usted habló con su padre de eso? ¿Pudo charlarlo o no? ¿No es algo que se haya hablado en el seno familiar? No tanto en lo político, más a modo de familia de padre e hijo. Me interesa saber, digamos, meter un poco en su intimidad. Siempre hemos conversado, ¿verdad? Haciendo una reflexión del proceso histórico que le tocó a él ser protagonista. Él estuvo un poco, él cumplía una función diferente, no estaba dentro de la política del organismo de seguridad. Entonces, él cumplía una tarea diferente en el régimen electrónico, ¿verdad? Pero, obviamente, yo como un joven rebelde siempre fui un crítico y cuestionador e inclusive le decía que para mí fueron uno de los errores innecesarios de esa etapa histórica del Paraguay. Obviamente, ¿quién puede reivindicar abuso de los derechos humanos? Creo que nadie. Cuestioné porque consideraba que fueron errores históricos que se cometieron en ese tiempo de gobierno. Que fueron errores históricos que se cometieron en ese tiempo de gobierno. ¿Cómo va a ser la relación de Paraguay con los venezolanos y con el gobierno de Venezuela? Respetuoso y crítico a la vez. Nosotros creemos que estamos siempre muy solidarios con el pueblo venezolano. Venezuela durante gran parte de su historia fue el faro que alumbraba la democracia en América Latina. Y queremos que respire Venezuela ese compromiso con la democracia, con la libertad, con la institucionalidad. Un gran pueblo con un enorme potencial, pero que tiene que recuperar esa senda democrática. El tema de la justicia. Sé que uno de los ejes es proponer una reforma a la justicia. Y querría saber si usted piensa pedirle la renuncia a los ministros de la Corte, como dijo algún senador de su partido un poco. ¿Sigue siendo así? Y puntualmente, ¿qué piensa reformar en la justicia aquí en Paraguay? Despolitizar la justicia. Tenemos que hacer reformas estructurales, pero también reformas de hombres. Porque en la Constitución actual, el problema no es la redacción de la Constitución, es la falta de moral de quienes administran la justicia. Usted habló de muchas reformas y también dijo que no quiere ser reelecto, algo que la Constitución paraguaya no permite. ¿Podemos confiar en que no va a haber ninguna tentación en estos próximos cinco años de tratar de utilizar algún mecanismo para que eso pueda ser posible? Pueden confiar tranquilamente. De hecho, yo siempre me he opuesto a eso. Voy a ver, una vez culminado este proceso electoral, que todavía falta, iniciar un diálogo con los demás partidos políticos sobre la necesidad de hablar de una reforma constitucional, que a lo mejor lo podemos hacer en el año 2019, al inicio de 2019, con consensos mínimos previos. Dentro de esos consensos puede estar la figura de la reelección. Pero el que convoca para que tenga autoridad política y moral, detedible al resto de las fuerzas políticas, inspirémonos en el patriotismo y en el desarrollo de la nación y no defendamos intereses personales, quien convoca tiene que dar el ejemplo. Entonces, mi compromiso con la ciudadanía paraguaya es en el caso de que podamos construir el consenso suficiente para llamar a una Convención Nacional Constituyente y debatir sobre una necesaria reforma constitucional, yo no puedo ser beneficiado de manera directa de ninguna modificación. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.